Continuamos en tema, amigas y amigos. Los distintos agentes del rubro ovino son optimistas respecto al futuro del sector. Realizando una evaluación más que positiva sobre el seminario que se desarrolló en el LATU, el gerente de Central Lanera, el ingeniero agrónomo Diego Saavedra, comentó que durante el evento se percibió que el sector es consciente de que cuenta con un gran potencial de crecimiento y que la escasez de oferta de ovinos que prevalece en el mundo es una oportunidad para recibir mejores precios y colocar la producción nacional. Aprovechando la presencia de referentes del sector centralanera, realizó el lanzamiento de un nuevo producto. Se trata del programa Gane Más con sus Ovinos, producto que está destinado a aquellos productores que quieran liderar la transformación de la producción ovina aumentando la rentabilidad. Para alcanzar este objetivo, el programa propone tres rutas tecnológicas en base en aumentar el número de corderos, en mejorar el proceso de invernada y en generar mejoras en la producción de la lana. Respecto a este nuevo producto y al saldo que dejó el seminario, consultamos al gerente de Central Lanera Uruguaya, el ingeniero agrónomo Diego Saavedra. Una jornada realmente para nosotros exitosa, con los objetivos cumplidos. Era una jornada de trabajo en la cual nosotros queríamos plantear dos cosas a los productores de Central Lanera que participaran. Por un lado, invitarlos a reflexionar y sacudir un poco los viejos esquemas para lograr cambios en cómo producimos con los ovinos, en el sistema de producción. Y por otro lado, presentar este programa novedoso que hemos llamado Gane Más con sus Ovinos y que va a ser una experiencia muy fuerte que va a ayudar a cambiar justamente en el sentido deseado a los productores que participen en él. Y bueno, realmente estamos muy contentos. La participación de productores ha sido buena, muy selecta y a su vez han venido todas las instituciones amigas que estaban invitadas, que era un poco lo que nos habíamos planteado. Además, por supuesto, la prensa como gran difusora de este evento, que de nuevo no era un evento abierto, era para los productores de la Central y de las cooperativas y para las instituciones amigas. Pero realmente ha sido todo un éxito. Hacemos referencia a este nuevo lanzamiento, a este nuevo producto central de la Nera, ¿cuáles son un poco las principales líneas de acción? Las líneas de trabajo son, bueno, el programa está definido para mejorar cualitativamente la productividad de las majadas de los productores que participen y de la mano de obra involucrada directamente en el trabajo con los ovinos. Para ello hay lo que hemos llamado rutas tecnológicas, que son distintas opciones de acuerdo a los objetivos que se plantea el productor. Por otro lado, hay insumos, servicios y productos diferenciados y en algunos casos únicos que se van a ofrecer a quienes participen del programa para facilitar todo el proceso. Y luego una serie de servicios conexos que de alguna forma van a servir para que el productor logre los objetivos que se plantee y de esa forma el programa sea exitoso. ¡Gracias!